Se podría decir que con un pie adentro en la final, pero bueno, faltan todavía 90 minutos que jugar en Santa Cruz y vamos a ir con la mejor predisposición y ojalá poder traer un buen resultado a Ruro. Roller, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la espera. ¿Cómo están los ánimos para el partido del fin de semana en esta semifinal? Buenas noches, Nicole. La verdad que los ánimos también, estamos motivados porque es una linda cancha donde vamos a llegar a jugar y bueno, eso también tiene como un plus para nosotros sobre nuestro juego que ayuda mucho. Entonces, creo que estamos yendo muy motivados y como decía nuevamente, con las ganas de traer un resultado positivo. Ahora, Roller, ¿han despertado el entusiasmo en la gente de Ruro? Porque están jugando con muchísima gente, con el clima de fiesta, con orquesta. O sea, la expectativa es grande. Bueno, la expectativa es alta. El objetivo es claro. Lo tenemos metido desde el primer partido que empezamos a jugar y bueno, creo que gracias a Dios, paso a paso hemos ido avanzando y creo que podemos lograr el objetivo. No estamos ya muy cerca. Evidentemente, Roller te ha ido muy bien en este equipo y quiero consultarte si con tantos goles ya sonó tu teléfono para algún equipo de la división profesional por ahí. Se podría decir que hay interés, pero yo lo he ido manejando bien. He hablado y he dejado en claro que de momento no quiero saber nada porque quiero estar enfocado al 100 en conseguir esto y bueno, después tendrá que llegar lo que tenga que llegar. ¿Qué le decís a la hinchada en esta recta final ya de la Simón Bolívar? No, que nos apoye, que nos apoye, que ahora más que nunca necesitamos ese apoyo porque estamos más cerca del objetivo y bueno, sabemos que mal que mal la hinchada que tenemos siempre se hace presente, sea donde sea que vayamos.